¡Hola, hola! Soy SofetionRider y hoy nos vemos en otro video de Warframe, sí, que hablaré de otra build de Sentinela y esta vez nos vamos a ir a Obsilus, sí, Obsilus. Un Sentinela que tienes que conseguir al tener reputación máxima en fortuna para poder comprarlo en el lugar de pesca. Sí, es un Sentinela que se encarga de la pesca y de recolectar plantas. Pero, les voy a mostrar dos diferentes builds que yo uso, sí, son dos builds distintas para que ocupe un espacio menos, así que bueno, prosigamos. Como pueden ver, primero es la build de las plantas, que normalmente es lo que uno trae en una misión y a ver si con suerte recolecta algo. Y como pueden ver, lleva su mejora de botánico, sí, es por ley. Y obviamente va a llevar ciertos mods distintos, ahorita con la actualización he checado, he hecho unos pequeños cambios. Pero bueno, como pueden ver, llevamos por ley lo que es instinto animal, es para detectar enemigo y loot. Y obviamente fibra sentilizadora, ya como ahorita ya está más rota la armadura, es mucho mejor tener esto. Y obviamente regeneración de salud, que está bofeado, ahora son 18, imagínense, es mucho más de lo actual. Obviamente, la aspiradora, que es para recoger objetos, eso va por ley. Y obviamente, lo que es regeneración, que pueden llevar la versión normal, que es prácticamente 20 segundos. Yo llevo la prime, que son 35. Ya saben que todos los centinelas ahora son inmortales, sobre todo con este mod. Así que sí, tardan 25 segundos en responear de nuevo. Y obviamente vamos a llevar nuestros mods básicos, que es lo del aumento de armadura, que es fibra, la fibra. Y vitalidad, que es para aumentarnos salud. Sin embargo, no vamos a llevar lo que es redirección calculada. Sí, por extraño que parezca, no vamos a llevar este mod, que normalmente nos aumenta la armadura a 800. Sin embargo, ya tiene decente, bueno, aumento de escudo. Bueno, como ya saben, el escudo no es gran cosa, sinceramente. Solo a menos que tengas bastante o tengas alguna habilidad que de por medio te beneficie, no es bueno tenerlo. Así que, por lo tanto, ahorita que ya el mod de regeneración de escudo ahora está bofeado en los compañeros, comencé a pensarme, tal vez debería probarlo. Y la verdad, sí, funciona muy bien. Así que, en lugar de darle más escudo, que nada más aumentaría hasta 800, lo dejé a 250 y le di regeneración de escudo en su lugar. Y tarda menos en recargar el escudo. Por lo tanto, este será un mod que nosotros usamos como novatos y sirve muy bien para los compañeros. Como no jala a Drotsilus, este mod me pareció perfecto. Así es, le voy a optar por usar lo que es regeneración de escudo. Y, obviamente, como nuestro soporte, como vamos a estar en misiones, vamos a usar lo que es recargar escudo de golpe con guardián. Que simplemente se nos baja algo el escudo y de golpe nos va a regenerar el escudo. Lo hago definitivamente porque a mí no me gusta llevar lo que es, como pueden ver, no me gusta llevar rayo curativo o recarga de escudo cuando tiene su trabajo de botánico. Lo que tenemos que hacer es que esté lo menos ocupado posible. Así que, para que esté analizando plantas bien, es mejor llevar guardián porque es de manera instantánea. O sea, nos cura el escudo de golpe y no hace tanta animación. Así que, por lo tanto, es mejor llevarlo cuando vamos de botánico con Opsilus. Y, obviamente, vamos a usar lo que es la build de pesca. Cambia ligeramente. Como pueden ver, va a llevar instinto animal, la fibra, reparación, la aspiradora, regeneración. Todos los mods básicos que nosotros vemos en el anterior. La única diferencia es el soporte y lo que es el aumento. Que, obviamente, vamos a llevar lo que es canear agua de formas marítimas. Que es prácticamente lo que es para la pesca. Eso nos llevamos a mundo abierto. O sea, el mundo abierto es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarle lo que es el aumento en lugar de guardián. Le vamos a dar rayo curativo esta vez. Sí, lo vamos a cambiar por rayo curativo. Porque va a estar... Eh... Va a estar menos ocupado. Y, prácticamente, el mundo abierto es más tedioso luego estar curándose. Y, como pueden ver, a veces hay gente que no tiene tristal de arconte. Así que decidí, oye, vamos a darle rayo curativo en lugar de guardián. Así que, para pescar, yo llevo esta combinación. Y, prácticamente, los mismos mods que el anterior. Así que, bueno, ojalá esto les haya ayudado. Y, bueno, ya saben que pueden ver lo que es este video en YouTube. Que es en pantalla completa. Y, para que sea más fácil y más cómodo. Y, bueno, me pueden regalar un like y un seguimiento. Si es que quieren ver más contenido y me quieran apoyar. Bueno, eso ha sido todo. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Sale? Chao. Bye, bye.